Cuauhila Allá va mi niña bonita, allá va loca de contenta Allá va muy bien vestidita, con su pollerita por la carretera Allá va muy bien vestidita, con su pollerita por la carretera Allá va mi niña bonita, allá va loca de contenta Allá va muy bien vestidita, con su pollerita por la carretera Con su pollerita por la carretera, pondrá su cintura como una bandera Con su pollerita por la carretera, circula su cintura como una palmera Con su pollerita por la carretera, por donde ella camina y siempre es primavera Con su pollerita por la carretera, me bajo en mi caballo y la sigo a donde quiera Allá va muy perfumadita, allá va con su olor a menta Allá va muy bien vestidita, allá va muy bien vestidita, con su pollerita por la carretera Con su pollerita por la carretera, viene y va mi niña, es tan linda ella Con su pollerita por la carretera, por tu lindo caminar desde la primavera Con su pollerita por la carretera, ahí parece golondrina volando tu pollera Con su pollerita por la carretera, que negra tan bonita me rompes la cecera Mire mi negra, vamos a bailar Con su pollerita por la carretera, pondrá su cintura como una bandera Con su pollerita por la carretera, circula su cintura como una palmera Con su pollerita por la carretera, por donde ella camina y siempre es primavera Con su pollerita por la carretera, me bajo en mi caballo y la sigo a donde quiera Con su pollerita por la carretera, viene y va mi niña, es la primavera Con su pollerita por la carretera, por tu lindo caminar desde la linda ella Con su pollerita por la carretera, ahí parece golondrina volando su pollera Con su pollerita por la carretera, hay que negra tan bonita me rompes la cecera Con su pollerita por la carretera